A donde esté ese amor, ese que me juró De rodillas pidió pa' que la amara yo Mentira, y que juro ante Dios Ser fiel ante esta unión Yo creyendo hacer bien, todo mi amor brindé Me ha dejado sin nada Hoy cuéntame, hoy yo, que no debes querer uno de esa manera Le entregué el corazón, pa' que me lo dejara destrozado de pena Le entregué el corazón, pa' que me lo dejara destrozado de pena Para los tenos, William Mauro Cuéter y José Domingo Pastrana Compañeño Hoy cuéntame, hoy yo, que no debes querer uno de esa manera No creo en el amor Dime mujer, por qué, tú te portaste así Conmigo Yo que amor te brindé Ya me compre, no es así Dime mujer, por qué, hoy no comprendo yo Me ha dejado sin nada Pa' que vuelva a querer Yo creo que es muy difícil para un hombre bueno Desde hoy vacilaré No digan que soy malo, empezaré de nuevo Desde hoy vacilaré Desde hoy vacilaré No digan que soy malo, empezaré de nuevo ¡Cállate un rato! ¡Aquí tienes! ¡Cállate un rato! ¡Cállate un rato! ¡Cállate un rato! ¡Gracias!